Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, yo soy Faye y para aquellas personitas que aún no me conocen te invito a que te suscribas a este canal ya que estaremos subiendo mucho, mucho contenido muchas recetas y vlogs de mi vida diaria siendo mamá hoy les traigo una receta, un yakimeshi de pollo así que vamos con los ingredientes vamos a necesitar 2 calabazas, 2 zanahorias, media pechuga de pollo para milanesas, 2 tazas de arroz, queso crema, salsa de soya y un aguacate vamos a medir nuestras 2 tazas de arroz después las vamos a poner en un colador y aquí las vamos a enjuagar muy bien de 2 a 3 veces hasta que salga completamente el agua clarita en una ollita o en lo que tú pongas a cocer tu arroz simplemente lo vamos a poner a fuego bajo vamos a poner directamente nuestro arroz sin que se dore vamos a agregar 4 tazas de agüita agregué un poquito de sal y tapamos y ahora sí vamos a comenzar con nuestra proteína que en este caso va a ser el pollo voy a poner un huevito, lo voy a batir, voy a agregar un poquitín de sal y conforme me vaya faltando huevo voy a ir agregando voy a pasar a marinar mi pollo o mi milanesa de pollo yo les recomiendo mucho este empanizador o este pan molido que de verdad les deja un sabor muy rico aparte de que no se quema para el pollo siempre les voy a recomendar este pan molido ahora sí vamos a llevar nuestra milanesa de pollo al sartén con aceite muy caliente ahora me voy a pasar con los vegetales vamos a tratar de cortar nuestras calabacitas y zanahorias de una manera muy muy finita así como lo estoy haciendo es una forma más rápida pero también puedes cortar rodaja por rodaja y cortarlos como más a precisión pero a mí se me hace más fácil así pero si los vegetales deben de quedar muy 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 pequeñitos la zanahoria si es necesario que la peleemos y cortamos las dos orillitas igual hay que cortarla de una manera muy muy finita pondremos a calentar aceite yo ya tengo listo todo aquí tengo mis milanesas de pollo también tengo mi arroz que ya terminó de cocer ya solamente nos faltaría freír nuestros vegetales en el aceite que acababa de poner voy a poner a freír todos los vegetales como sé que ya están listos porque van a cambiar de color y se van a empezar a hacer como un poquitín chiquitos tardan entre 3 y 5 minutitos para que estén crocantes y voy a empezar a agregar el arroz de poco a poco porque si agrego todo se va a hacer demasiado conforme tú vayas viendo vas agregando arroz en mi caso yo nada más utilicé dos cucharas como esta de arrocito una vez que todo eso esté incorporado vamos a utilizar nuestro ingrediente estrella que va a ser la salsa de soya esta la vamos a agregar alrededor de nuestro cacerol esto lo agregamos así porque le da aroma y no se quema tan rápido ya piqué el pollo en cuadritos también el aguacate ahora voy a servir en un tazón el arroz que acabamos de freír voy a agregar mi proteína aguacate y queso crema y aquí les presento el resultado ¡Gracias!